Si, sabés si quemo un rato mirándote Demo que me la rendí tu hoy Dile que tú te voy a dar a estar llamándome Pues dame camino que tu igual Oh, que no me encuentras en mi mar y yo te llevo a estar Vivo de su casa como un man for crime Somos camisteros ya dejen de tu yo Oh, ya, ya me estás cruzando mano por la mano Con mi sentidito me abriendo mal En mi casa tomaron sin algún amor Esta sí que te voy a dar a estar sin Que me venden muchas cosas a la ruta Que me venden muchas gemas del mundo No me encuentras en mi casa como un man散ón Yo me Katie' que te voy a dar a estar en castigo Here me need one of the cigarettes Que me ayúdanle exactamente lo mismo Y yo te llevo a estar con tu micho Quero volver a estar como un perro chico Quero llegar a ser dos coupes Hasta más con esto grito, que te diste por ella Si te piensan que es mi mamá, y te invito a mi mamá No me invito a mi mamá, no me invito a mi mamá Sabes que no piensas, no me invito a mi mamá Sabes que sigo pasando tanto que es mi mamá Me lo parezca, me conviene como sale Quiero, 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 vengo y me despido a mi mamá Y no me compito y no quiero la quitaré Si te diste por mi mamá, y te invito a mi mamá Te beso un besito, como tu canto, un poquito, un poquito Te beso un besito, que te invito a mi mamá Te beso un besito, como tu canto, un poquito, un poquito Y esa belleza, una belleza, pero que me tapo a mi gracia Oh, Dios, se va a chorar Te está siento un besito, muy piensas, que te invito a mi mamá Te está siento un besito, que te invito a mi mamá Y ese tiempo así no está perdido Te está siento un besito, mi mamá Te está siento un besito, mi mamá Y esa belleza le suerte es menos delito Y ese tiempo no te quiero dar presido Quiero huelgar hasta ver, no quiero sentir morir Y le saliste en mi boca, su cara está murido Y yo tengo que pasar un punto de ser morir Hasta que se morirá, y el viejo morirá Que está seguido, vamos en el aire, traigo el pectorito Hasta que el corazón se donará un grito, pero que no se le sigue un gustito Y te vasito, te te cuento el estito, loco y tanto, mi colorito, tienes que risa en mi boca, nunca me está morida. Y te vasito, te te cuento el estito, loco y tanto, mi colorito, hasta más, no te cuento el estito, te pides con tu vida, te vasito.